El presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto para la declaratoria de zonas económicas especiales ahora para Campeche y Tabasco. En dicha entidad, el jefe del Ejecutivo indicó que gracias a las reformas estructurales que se impulsaron, ha habido un mayor dinamismo económico en la zona centro, occidente y norte del país. Ahora toca el turno a la región sur sureste. Las reformas estructurales y particularmente la energética, junto con las zonas económicas especiales, van a detonar de manera bien importante la actividad económica de todas las entidades de la región Golfo del país. Porque no es cierto que, no obstante que se contrajeron los precios, sin duda esta actividad va a seguir creciendo. Ya hay inversiones comprometidas a partir de la apertura que nuestro país tuvo con la reforma energética, del orden de 200 mil millones de dólares para los siguientes años. Y de materializarse van a detonar mayor actividad económica en estas entidades de la región Golfo del país. En este marco, el primer mandatario también hizo entrega del acueducto o BOMO en Campeche, donde recordó que en la recta final de su administración está cumpliendo con sus compromisos y uno de ellos fue para Tabasco y Campeche. Son un paquete de siete zonas económicas especiales. Efectivamente, la última zona económica que incorporamos a este paquete fue la de Tabasco y Campeche, a partir del impacto que tuvo en sus economías, quizá las más afectadas del país, por la caída dramática en los precios del petróleo. Y donde estas dos entidades, Campeche y Tabasco, como otras partes de la región Golfo del país, su actividad económica depende de manera bien significativa y bien relevante de la actividad petrolera, de la extracción del petróleo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.